Un mejoramiento en los salones de medicina y cirugía de mujeres inició este mes en el Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón. Precisamente se está haciendo un cambio total del techo del hospital con la finalidad de brindar a la población que requiere los servicios de hospitalización y consulta externa a un ambiente más fresco, menos ruidoso y con mayor ventilación. Tales trabajos que implican una inversión de alrededor de mil millones de colones y se están haciendo por etapas. Se inició en el área de quirófanos, luego en medicina de varones y ahora le correspondió el turno medicina y cirugía de mujeres. Las labores en los salones de mujeres se empezaron recientemente y su conclusión se espera para septiembre. Cambio a la cubierta del hospital, hemos comenzado con salas de operaciones, continuamos con medicina de varones, ginecocetris el año pasado y ese año le corresponde también a lo que es cirugía y medicina de mujeres. Es un proyecto muy importante porque ese cambio del material que tiene albesto, que es la parte del techo, cambio de lo que es cielo raso. Actualmente existe iluminación fluorescente y se instalará iluminación LED que permitirá un mayor ahorro energético ya que su vida útil es de 50 mil horas en promedio, superando en gran porcentaje a la iluminación convencional. Y también la iluminaria que como ustedes han podido observar también hemos ya incursionado a la tecnología LED que es una luz blanca que es más confortable para la vista y que también es una luz que como que da más paz, además de que se economiza en el recibo de la luz. Entonces estos dos servicios de cirugía y medicina de mujeres este año van a quedar con cielo raso nuevo, con la cubierta, el techo también nuevo y también la iluminaria que es también hemos ido incursionando en esta tecnología y esperamos por etapas ir abarcando todo lo que es el hospital. También se mejorará la ventilación. Una ventilación que eso significa sacar aire caliente e inyectar aire fresco. Entonces es un proyecto que viene a dar un mejor confort a los pacientes hospitalizados porque vamos a eliminar en gran medida el calor y con el techo también que se va a poner que es un tipo de material aislante del ruido y del calor, vamos a bajar lo que es el calor en los salones. Con este proyecto se busca dar un ambiente más confortable tanto a los usuarios de hospitalización como los de consulta externa. Gracias. Gracias.